e en el imperio para ser deportados por qué vivís aquí si no te gusta porque no te vas para cuba venezuela por eso pero porque soy antiimperialista vos sos el payaso come mierda me vas a pegar acercate te estoy grabando andate a la verga viste aquí mandamos nosotros los nicaragüeyes le damos la bienvenida a los salvadoreños es el hermano puerto es americano es un destino de un punto de vista viva el salvador viva su gente gente trabajadora gente proa gente que caja adelante en su país gracias, gracias el salvador gracias el salvador gracias el salvador apóyennos apóyennos nicaragua necesita de la unión de todos los países de Estados Américas arriba el salvador la causa del franinismo del comunismo viva el salvador